8 familias que tienen su vivienda en el edificio Magnolia, del número 40 de la calle Manuel de Falla, en el populoso barrio de Argual, en los llanos de Aridane, han tenido que ser desalojadas ante el peligro de que su inmueble se hunda como consecuencia de graves daños en los pilares. Se trata de un edificio relativamente nuevo, construido hace tres décadas, que en sus bajos tiene una entidad bancaria y una peluquería. Los daños se han detectado en el sótano, que no está ocupado, pero donde, según el informado técnico ATVLapalma.com, se han detectado graves daños estructurales que afectan a los pilares de la construcción. Hemos hablado con una de las vecinas desalojadas, Esperanza Costa, que nos expresó su preocupación por el desconocimiento que aún tienen de la situación actual del edificio. Los bajos, está todo local, todo apuntalado, porque están malas condiciones, dice que están las columnas todas herrumbrentas y hay que hacer columnas nuevas. Nosotros creemos que la caja de ahorro también tiene su granito de arena que aportar, porque trabajaron desde la noche al día, de noche hasta la una y todo, y 12 pesos, está encima del local, y son cajas y todo, y hasta hoy no sabemos nada. Como medida preventiva, el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane ha aconsejado el desalojo de esas ocho familias, integradas por unos 20 miembros, que hasta el momento se han hospedado con familiares. Su alcaldesa, Noelia García Leal, señaló a nuestras cámaras que la situación se puso en conocimiento del consistorio recientemente, y que los informes técnicos son los que han aconsejado el desalojo hasta que se tomen medidas. El Ayuntamiento tiene conocimiento de esta situación desde el día 20 de septiembre. Supuestamente la propiedad tiene conocimiento de la situación que tienen desde el mes de julio, y además cuando se dirigen al Ayuntamiento ya habían tomado una serie de medidas como era el apuntalamiento del sótano. Nosotros, una vez girada la visita de la policía local y el arquitecto municipal, se recomienda continuar con los estudios para ver en qué situación está la propiedad, y eso corresponde a la propiedad, pero sí que recomendamos el desalojo del edificio por medida con carácter preventivo. Justamente en el día de ayer hemos solicitado a la propiedad que nos informe de qué medidas han tomado, y esperamos proceder al respecto. ¡Gracias!